El primer Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura, Bernardo Ortega, ha informado hoy que desde ayer, 9 de septiembre, se encuentra abierto el plazo de matrículas para los diferentes cursos de la Universidad Popular, que ofrece, como cada año, una variada oferta para todas las edades. Ortega recuerda que los cursos en los que se pueden realizar las matrículas son el de pintura, cerámica, cocina, taller de bolillos, manualidades, bordado a mano y a máquina, corte y confección, pilates, bailes de salón, bailes modernos y bailes manchegos, que cuenta con gran aceptación, taller de fotografía, talleres de teatro para adultos, niños y jóvenes, este último en colaboración con el Instituto Octavio Cuartero, y el curso de rondalla con la colaboración de la Escuela Municipal de Música. El concejal apunta que para todos estos cursos se mantienen los precios para las matrículas del año anterior, para dar la oportunidad a que sean muchos los usuarios y usuarias que participen en los mismos, contando además con bonificaciones para pensionistas jubilados y personas con discapacidad. Con toda esta variedad de cursos y talleres para este nuevo curso 2019-2020, pues hay que decir que se mantienen los precios de la matrícula de estos años anteriores y también como todos aquellos descuentos y bonificaciones para pensionistas jubilados y personas con discapacidad. Los cursos se imparten en su mayoría en las instalaciones de la Universidad Popular situada en la calle Alique, aunque para el desarrollo de talleres como los de Baileo Pilates se utilizan los salones del Centro Social Polivalente de Pío XII, así como otras instalaciones municipales. Informa que se conforman 130 grupos, con un total de 1.300 usuarios inscritos en todos los cursos y talleres, por lo que apunta que se trata de un servicio muy demandado por los ciudadanos, con una trayectoria muy consolidada en la ciudad, contando con el buen trabajo de los monitores y monitoras que ponen sus conocimientos al servicio de los alumnos que asisten a sus cursos. Esta oferta que desde ayer está en marcha para todos los ciudadanos de Villarroledo y de la comarca, cuenta con unos 130 grupos en los diferentes cursos y talleres y en torno a unas 1.200, 1.300 plazas van a ser las que durante este curso se van a realizar en torno a estas matrículas de todos los cursos y talleres. Para Ortega, la Universidad Popular, además de ofrecer el aprendizaje de la variada oferta de talleres, ofrece una alternativa más para aquellos que muestran inquietudes y ganas de seguir aprendiendo, además de la labor de socialización que supone compartir aficiones con otras personas y por ello anima a todos a inscribirse en los cursos ofrecidos acudiendo a las oficinas de la Universidad Popular de la calle Alique. Además de la gran oferta de estos propios talleres, también hay un tema muy importante como es la sociabilización que entre todos los alumnos, entre todos los usuarios de la Universidad Popular se emplea, ya que también con el día a día, con estar tantas horas juntos, la verdad es que también este aspecto de sociabilización es muy importante, ya que además de aprender todo lo que los diferentes monitores y monitoras de la Universidad Popular enseñan a todos los usuarios, a los cuales a todos los monitores y monitoras quiero agradecer también el trabajo que desempeñan a lo largo de todo el curso, además para poner sus conocimientos en beneficio de los usuarios ciudadanos de Villarroledo, pues como digo, pues este aspecto también tan importante de la sociabilización que, como digo, los diferentes talleres y cursos pues se llevan también a cabo. Por eso, animar una vez más a todos los ciudadanos de Villarroledo a que se inscriban y que se matriculen en cualquiera de los cursos que prefieran. ¡Gracias!